Diferentes líderes han estado llegando a la fortaleza para reunirse con el gobernador Alejandro García Padilla tras este ofrecer su mensaje de emergencia ayer. Allá también está Cristal Laracuente que nos dice que se discute en estas reuniones. Buenos días Cristal. Normando, buenos días. Hace escasamente unos minutos culminó esta reunión con diferentes líderes políticos en donde discutían la situación fiscal del país. Conmigo se encuentra el presidente del partido independentista Rubén Berríos. ¿Cómo estuvo esa reunión? Bueno, cordial, respetuosa, pero se dijeron las verdades que se tenían que decir. Yo insistí primero en que las recomendaciones de la señora Kruger eran las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, este paquetazo neoliberal que lo que hace es poner la carga sobre la clase media y la clase trabajadora puertorriqueña y que obviamente en términos generales son inaceptables. Y segundo, que la señora Kruger no menciona casi nada, el problema de relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico aunque, sin embargo, reconoce que hay unos problemas de fondos estructurales. O sea que tenemos que abregar con problemas del estatus y vamos a abregar con los problemas reales del país. Hace cuántos años, no quiero decir, se lo dije, pero se lo dije, hace 20, 25 años por lo menos que el partido independentista viene insistiendo en que aquí íbamos a llegar. No podemos seguir con la misma receta que lo que hace es matar al paciente. ¿En esa reunión se habló de la creación de un plan fiscal? Sí, se habló de un plan fiscal. ¿Va a estar participando el partido independentista? Veremos a ver cuál es la propuesta de decisión que hace el gobernador con respecto a quiénes van a participar y en qué forma antes de nosotros poder emitir juicio sobre la propuesta que se hizo. ¿Se pautaron alguna otra reunión? Bueno, no, pero hay un mecanismo de enlace para que se nos informe cuál es la propuesta que el gobernador acepta o no acepta sobre esa materia. Excelente, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, aquí continúan las reuniones durante el día. Se espera que en los próximos minutos comience, debo decir, otra reunión, pero con expresidentes del Partido Popular. Durante la tarde van a estar líderes sindicales y líderes religiosos también reunidos con el gobernador. A las 5 de la tarde estaré ampliando toda esta información desde Fortaleza, Cristal Laracuente, Noticentro.